¿Necesitas una voz, una locución o un voiceover con acento neutro? Wesley Rojas, locutor profesional. Voces de marca en Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos y Europa. Voces comerciales para todos tus videos de productos, servicios, corporativos, institucionales o social media. Voiceovers, sweepers y bumpers para canales de televisión. Narraciones para documentales y programas de TV. ¿Necesitas una voz? Contáctame, Wesley Rojas.